Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar con la presentación del doctor Edward Brett. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Quiero agradecerles a todos por estar aquí y sobre todo agradecer al doctor Brett el haber aceptado la invitación que le hicimos en julio de este año cuando el doctor Hernández me pidió que le transmitiera el interés que había en el colegio para que viniera a continuar la plática que nos dio el año pasado en el 20 aniversario del colegio. Entonces, con esas instrucciones en julio invitamos al doctor Brett y afortunadamente aceptó y le agradecemos mucho por haberlo hecho y por estar con nosotros esta mañana. Les voy a contar un poco sobre el currículum del doctor Brett, no demasiado porque es un currículum muy largo y tomaría todo el tiempo de la presentación para eso. Es bueno solo decirles que es director asociado del programa de Development Management en la London School of Economics. Sus áreas de interés son desarrollo, manejo del desarrollo, política económica internacional y política económica. El doctor ha sido un invitado constante a dar pláticas en televisión y en radio, en diferentes medios de Inglaterra y de Europa. Ha también dado un número de pláticas como exponente magistral en las más prestigiosas universidades del mundo, como Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, Stanford, Princeton, Witzwatersrand, Chicago y la Sorbona, entre muchas otras. El doctor Brett es conocido por su trabajo en la economía política del desarrollo, la economía mundial y las instituciones financieras, la política del desarrollo en África, con especial atención a Uganda y administración del desarrollo. Ha publicado con un número importante de autores, entre los que destacan el premio Nobel Douglas North, y pues tiene 40 años de experiencia enseñando y es un muy conocido investigador. Tiene un número de premios importantes y bueno, sus publicaciones creo que la mayoría de ustedes las conocen bastante bien. Entonces, sin más, le pediríamos al doctor Brett que nos hiciera favor de regalarnos con su exposición Estados débiles y la comunidad del desarrollo en relación con el consenso post-Washington. Él nos hace una pregunta. ¿Hay una mejor forma? Well, thank you very much for inviting me back to your college. Some of you may remember that I was here last year and I had a very, very stimulated. Me siento menos nervioso esta vez porque, por el hecho de que me hayan invitado otra vez, sugeriría tal vez que probablemente tenga algo útil que compartir en una manera más efectiva. Lo que quiero hacer el día de hoy es intentar reinstalar la teoría del desarrollo y aún así voy a argumentar, voy a argumentar más si hay una mejor manera de comprender los problemas de inequidad en el sistema mundial. y en mi vista, en mi punto de vista, la única manera para evolucionar y dar soluciones a los mismos. Planeo hacer esto para hacer, lo primero a hacer es ver el problema central que necesitamos tener una teoría de desarrollo y también una teoría de cómo funcionan las sociedades en desarrollo. Y entonces vamos a ver el tipo de los debates teóricos que se desarrollan dentro de la teoría del desarrollo y particularmente enfocar en el problema de las crisis, que creo que la teoría del desarrollo pasó en los ochentas, que en muchas maneras creo que causó que las personas pensaran que ya no era efectivo. Eso, bueno, fue lo que pasó en los ochentas, en el desarrollo de la teoría del desarrollo. Y la idea de que ya no necesitábamos esta teoría del desarrollo para resolver los problemas de las sociedades menos desarrolladas. Que, bueno, ese es el término que prefiero usar. Entonces, voy a hablar de lo que ha sido la segunda crisis política, que creo que las crisis de los países neoliberales creo que más o menos tuvieron lugar en los noventas. y seguiré hablando de lo que veo como la nueva crítica de la teoría del desarrollo. Y concluiré con decir qué tipos de opciones de políticas tenemos de estas nuevas teorías del desarrollo, de todas las teorías de desarrollos anteriores y de la teoría neoliberal y ortodoxa. Así que, generalmente, esa es mi agenda. Puedo que, creo, poder hablar más o menos por 45 minutos. Y, bueno, van a ver que vamos a ir un poquito rápido para cubrir todos los asuntos. Primero, ¿por qué esto es un problema? ¿Y por qué creo que debería ser relevante, particularmente relevante a la gente que vive en México? Bueno, creo que, bueno, sé muy poco de México, aparte de lo que Alejandro me ha demostrado, que es, bueno, bastante en cierto punto, pero creo que México, en muchas formas, está en una situación estructuralmente similar a mi país de origen, que es Sudáfrica, que podemos decir que es lo que yo clasificaría como países en desarrollo intermedio. Ya no tenemos primer, segundo y tercer mundo. Ya no tenemos lo que se llama el viejo segundo mundo. Ahora ya lo tenemos, lo que se llama países en desarrollo intermedio, países como Sudáfrica, como India, China, probablemente. Y también argumentaría o diría que México y Brasil, que son países que tienen una economía en desarrollo, en parte que está completamente integrada en la economía global y política, que se caracteriza por grandes niveles de competencia y capacidad y ingresos. Así que, bueno, al principio, pero también está caracterizado por altos niveles de inequidad y, por lo tanto, problemas muy grandes de integración social, de inclusión social y de, lógicamente, exclusión social. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si los países como estos, nos estamos enfocando en estos países que están más directamente interesados en los países en desarrollo o lo que muchas gentes llamarían países en desarrollo tardío, que son países que realmente no tienen teorías. Estamos hablando de África, estamos hablando de algunos países en Centroamérica, en Asia Central, que están confrontando lo que yo llamo bloqueo de desarrollo. Un desarrollo inequitativo es la situación en que, en respuesta a las oportunidades globales de mercado, tenemos un llamado que está respondiendo ácticamente y efectivamente, bueno, me acaban de decir que ya son en un porcentaje 3% de ingresos. Sé que no están como India, que no están creciendo, por ejemplo, al 9%. Así que yo creo que pueden mejorar en eso en el futuro. Sudáfrica, por ejemplo, está creciendo de 5 a 6%. Así que no estamos hablando, aquí no estamos hablando de bloqueo del desarrollo, estamos hablando de países que están creciendo en forma dinámica, pero creciendo en maneras disparejas o inequitativas debido a sus crisis potenciales económicas y políticas. Ahora, ¿por qué necesitamos la teoría de desarrollo en lugar de la teoría ortodoxa para resolver este problema? Bueno, no sé, probablemente hay ciertas económicas clásicas ortodoxas que les van a decir que esencialmente el problema es el problema de países como México hace 20 o 30 años era que estaban respondiendo a lo que en ese entonces era una teoría de desarrollo ortodoxa, que es lo que yo llamaría estructuralismo o estatismo o estático. Eso es decir, una teoría que argumenta que en un mundo capitalista que se basa en la igualdad, los países operan en una periferia si les permiten que los mercados libres operen. Así que, bueno, irían hacia atrás si hablamos sobre esta teoría del mercado y por lo tanto estos países básicamente tienen economías basadas centrales, economías centrales, que, bueno, hablamos de capitalistas locales e internacionales y además están basadas en Estado y además cuando llegamos a los 70's ese modelo estructuralista vieja que, bueno, hablamos de inversiones de ese modelo básicamente entró en crisis en los 70's. Estas economías, por ejemplo, en Latinoamérica se enfrentaron a crisis económicas muy grandes en manera de, por ejemplo, crisis fiscales ya el Estado no generaba los ingresos necesarios y eran responsabilidades muy grandes y problemas de pagos porque la estrategia económica importante importaba la industria y tenían una crisis de equilibrio y más o menos en los 80's se enfrentaron a una crisis de bloqueo países como India y México encontraron que eran incapaces de desarrollarse efectivamente y esto produjo un cambio muy grande intelectual y teóricamente al encontrar o entender el problema desarrollado y creó la primera crisis en la teoría del desarrollo así que para los 80's se argumentaba que la teoría de desarrollo ya no era relevante y lo que tenía que hacer en países como México era desarrollar diversas estrategias y encontrar maneras de crear soluciones a los mercados para crear nuevas soluciones y claro ese cambio teórico era una respuesta a problemas políticos porque la teoría vieja de estructuralismo no estaba diseñada para o no produjo igualidad y producción creó burguesía burocrática que era poco productiva y bloqueó el desarrollo de nuevas industrias y creó una política diferente que les hacía más difícil que era más difícil para estos países operar bajo intercambio extranjero y de hecho les impidió crear procesos de producción más efectivos me gustaría hablar más de esto pero no voy a entrar mucho en detalle así que a lo que podemos atribuir ese problema es un problema que las viejas teorías de desarrollo no consideraban y ese es el problema principal las teorías de desarrollo anteriores eran unas teorías de mercado en el hecho de que los mercados no podían dar igualidad o equidad para los países débiles asumían que al cambiar los recursos y los controles del público del privado al público de hecho permitirían que esos países superaran esos problemas lo que no consideraron fue el qué tan extensivo o qué tanto eran sus estados adecuados que fueran capaces de hecho de asumir esas responsabilidades y llevarlas a cabo efectivamente bueno es importante hacer notar que las teorías de desarrollo viejas no era algo que operaban que utilizaban o operaban en México o en Brasil no enfrentaban tanto problemas de bloqueo en los 70's o en los 80's o en los 90's cuando tuvieron crisis monetarias importantes y también era más una metodología que estaba utilizándose en Japón y en Europa y de hecho era adoptada también fue adoptada en Corea y Taiwán ahora esos países de hecho adoptaron una teoría de desarrollo anterior muy exitosa la más exitosa fue la reconstrucción de programas de desarrollo que podemos identificar históricamente y podemos identificarlas en Europa y en Japón y en Corea Taiwán y otros países de los 60's hasta los 70's 80's así que el problema la crisis de la teoría del desarrollo no era una crisis de la estructura teórica en sí sino la crisis de la capacidad estatal en los países que eran incapaces o que no tenían estados que podían operacionar o operar este programa en países como Corea y Taiwán que incidentemente no eran democracias sino autocracias teníamos fuertes estados o estados en desarrollo y lo que hicieron fue operar estos procesos estatales exitosamente y generaron crecimiento sin precedente Alemania Japón Inglaterra salieron de la crisis para reconstruir sus economías y generaron muy grandes niveles de inclusión social y recrearon los trabajos muy rápidamente y también utilizaron estas metodologías pero una vez más tenían fuertes estados que eran capaces de manejar estos cambios así que lo que encontramos es que el problema de las teorías de desarrollo anteriores o estáticas es el problema en donde no tenemos estados competentes que tomen las decisiones correctas y las lleven a cabo y estados que están muy fuertes y que sean capaces para el público para que no tengan los problemas de corrupción de no tomar la responsabilidad de actividades monopolísticas y demás pero bueno claro la crisis estaba tratada como crisis global en los 70's no únicamente la teoría del desarrollo viejas también estaban en desarrollo sino también la democracia social estaba en crisis en Europa occidental si las personas ya no estaban dispuestas a aceptar el control del estado como antes querían ser liberadas querían libertad y lo mismo aplicará para Corea y Taiwán de hecho estos países ya habían roto la barrera del desarrollo y ellos hicieron una transición a la teoría liberal en base de ya no ser países con desarrollo inequitativo estos países tienen grandes niveles de igualdad y ahora bueno tienen las características de lo que yo llamaría países desarrollados pero bueno en estos otros países los nuevos teóricos liberales atribuyen el fallo al estado a la capacidad del estado y argumentan que la única manera de superar esto era de reconstituir estas sociedades y poner los mercados en control así que fuimos de controles de estado a controles basados en mercado y creo que la cosa importante o lo importante que tenemos que reconocer es que las críticas que hicieron de estos del estático del gobierno estático de los controles estáticos especialmente en países en donde los estados eran muy válidos ninguno de nosotros creo querría haber vivido con el tipo de estado que tenían en la Unión Soviética la Unión Soviética se rebeló contra el comunismo fue una rebelión contra estados centralizados y era una rebelión popular y para las personas que las personas que estaban comprometidas con la teoría del desarrollo hace 20 o 30 años bueno más o menos tenían que reconocer el hecho que ya no había la posibilidad ya no era políticamente viable regresar a ese sistema porque no había manera de que ese sistema porque este sistema tenía inequidades y distorsiones y en países donde ya estaban ya los mercados estaban desarrollados en sus mercados como México India países de desarrollo intermedio al romper todos esos monopolios tenían tuvo muy buenos efectos por eso India pasó de 1.2 de crecimiento a 7.8 ahora porque los bloqueos del desarrollo capitalista fueron eliminados y tenemos crecimiento en ciertos sectores que fueron capaces de competir globalmente y en primera instancia que justifican la teoría neoliberal y en el sentido mantuvieron la teoría del desarrollo en la sombra por eso por eso está está basada o bueno en aquel entonces era basada no estaba basada en mercado que bueno en ese momento no los utilizaban para resolver los problemas eso no era verdad no pasaba en los países menos desarrollados en aquellos países abrir abrir el mercado lo que hizo fue intensificar los problemas en Uganda donde trabajo en Ruanda en países como estos el abrir los mercados asumiendo que así nada más iban a trabajar solitos los mercados intensificaron los problemas de pérdidas la pregunta que nos tenemos que preguntar es si esa revolución neoliberal es capaz de desarrollar o crear un desarrollo equitativo y permitir que el mercado continúe operando y si eso no sé en 10 5 10 15 años crearía en México una igualdad igual o equitativa con servicios propios y todas esas cosas que bueno somos afortunados de tener en Francia en Inglaterra o Taiwán o Corea del Sur ahora y eso creo que por eso me hace pensar que tenemos que hacernos varias preguntas lo que diré ahora o mencionaré ahora es que en mi punto de vista la revolución neoliberal resolvió parte de los problemas esencialmente resolvió el problema del monopolio estatal antiguo que podía ser usado en países sin responsabilidad o países débiles y porque desarrollaba privilegios políticos para crear igualidades o equitativos entre empresas y personas en la periferia que tenían bueno nada y por eso si queremos tener una teoría de desarrollo viable tenemos que pasar ese viejo modelo porque ese viejo modelo ya no es viable económica ni políticamente por el otro lado tenemos que regresarnos y preguntarnos preguntas mucho más serias acerca de si permitir que los mercados libres operen libremente generará no sé un desarrollo en el que todos estarán incluidos en la economía moderna y en los servicios sociales modernos o si a menos que tengamos nuevas formas de intervención continuarán perpetrando un desarrollo inequitativo en estas sociedades si crecerán de forma igual o bueno puede expandirse esta igualidad o no y si la periferia de la serie de sociedades modernas no van a poder moderar no van a poder operar y la proposición que quiero traerles es que parece que si permitimos que los mercados libres operen ese problema no va a resolverse si va a disminuirse y por eso es que estoy hablando de la teoría del desarrollo porque lo que estoy tratando de hacer es mostrarles a la gente que si queremos dirigirnos o resolver estos problemas de inequidad estructural en nivel nacional no sé en países como México o Sudáfrica donde está peor ese es ese es el problema más crítico que nos enfrentamos todos en una economía mundial y particularmente de un punto de vista moderno estos privilegios yacen tienen su lugar y lo que harían es que nos van a dar acceso al capital a actividades que nos dan estilos de vida sin precedentes así que bueno ¿cómo puedo justificar este argumento? parece que mientras las teorías de desarrollo antiguas tenían ciertas debilidades que era no tenían una teoría del desarrollo a nivel estatal es una diagnosis básico de los problemas en los que los mercados generan esta inequidad y todavía permanece la teoría neoliberal asume que el mercado genera la igualdad que genera un desarrollo igualitario si vemos históricamente de cómo han funcionado los mercados ¿qué vemos? vemos un proceso continuo de inequidad global no sé en una presentación a la que asistí es que decían que si vives en un país promedio de África van a producir en un año lo que produciría una persona en un país desarrollado en un mes enero si esa es la escala de inequidad que caracteriza la economía mundial alguien en África alguien que vive en África produce en 365 días lo que alguien en los Estados Unidos o Japón o en estos días en Corea produce en la primera semana del año eso parece ser algo que es moralmente inaceptable pero que no podemos explicar en términos de teorías de mercado y entonces mucha gente dicen que porque no se les permite operar a los mercados pero si vemos a Uganda veremos que de hecho en esos países que lo que tenían eran mercados informales operando muy dinámicos pero claro no generaban igualdad ¿por qué? porque los mercados tienden a producir una concentración de capital en el estado en un mercado en donde hay escala de economías lo que encontramos es que la compañía que llega ahí primero tiene los activos los mayores activos y se puede expandirse y normalmente toman control de la economía o de los mercados en un país esto opera en una manera muy poco igualitaria y esto no incrementa los salarios de la gente más pobre claro porque muchas economías no dependen en salarios dependen en la concentración de capital en concentración de infraestructura por eso si ustedes quieren poner un negocio de alta tecnología la ponen en la Ciudad de México no la ponen en la periferia porque la infraestructura no está alrededor porque todas las compañías que necesitan obtener recursos están ahí en México así que bueno a menos que haya cambios significantes así va a seguir operando y la mayoría de la tecnología va a la dirección de intensificar el capital no intensificar el trabajo así que bueno permites al mercado operar así entonces lo que vas a entrar es en un ciclo de desigualdad y bueno hay Trotsky quien combinaba un desarrollo inequitativo y combinaba situaciones en las que vivimos en el mismo sistema y creábamos un sistema tenemos una situación en la que las personas pobres están compitiendo con personas que tienen más ingresos es como poner a Mohammed Ali con un principiante y no van a durar mucho así que esas son las la proposición fundamental que justifica el argumento que simplemente aceptar una proposición alrededor de la noción de competencia igualitaria no va a funcionar en contextos en donde tenemos inequidades preexistentes esto funciona en Inglaterra porque allá porque tenemos porque todos tienen educación secundaria hasta los 16 acabo de descubrir que en Islandia 93% de las mujeres van a la universidad y si estos países donde ya hay grandes niveles de capital humano grandes concentraciones de capital económico y humano y si abren esos al mercado claramente el mercado genera empleos y si ha sido ha tenido mucho éxtico la revolución neoliberal en Inglaterra si porque alguien que pasa 6 o 7 años tratando de de superarse tengo que reconocer que eso eso es un cambio enorme pero donde ya tenemos inequidades preexistentes entonces simplemente permitimos que el mercado opere solito no genera igualdades esta es la proposición central y estas inequidades preexistentes son características del desarrollo tardío son características de todas esas sociedades que han han entrado tarde a la teoría capitalista los países de latinoamérica en los noventas pero principalmente en la primera mitad del siglo veinte y algunos de ellos entraron hasta después en la segunda parte del siglo veinte por eso ha creado inequidades por eso empecé de inequidad estructuralista al empezar a hablar y por eso tenemos que ver que todas las teorías de desarrollo dicen que tenemos que dar recursos al estado tenemos que proteger nuestras fronteras tenemos que crear o si hablamos por ejemplo de Europa hablamos del helinismo si estamos hablando de de Europa en la posguerra hablamos de democracia social si hablamos de latinoamérica hablamos de estructuralismo de izquierda o de derecha todos son versiones diferentes de una economía intervencionista en donde el mercado va a estar subordinado al control del estado y claro el problema que sugera sugerido es que solo eso va a funcionar si tenemos una teoría viable del estado una teoría del estado una teoría de respuesta política a este problema y esto me lleva al segundo aspecto de bases analíticas de la de la de la respuesta de la teoría de desarrollo al desarrollo inequitativo que les he descrito el primer primer problema es el hasta que hasta que grado el estado le ha quitado a los débiles y le ha dado a los fuertes el mercado opera en una proposición bíblica de aquel que tiene de darle al que no tiene y quitarle al que sí tiene así que si tenemos un mercado no controlado la victoria va para los fuertes los mercados están diseñados para destruir para darle más a los que más tienen así que no podemos garantizar que los mercados creen igualdad y ese problema es se intensifica donde tenemos situaciones de dualismo social y económico me refiero con esto a hablar por ejemplo al principio de mi presentación situaciones en las que tenemos grandes números de personas que no tienen la capacidad o las capacidades las capacidades sociales las capacidades económicas las capacidades técnicas para operar en términos igualitarios en las partes dinámicas de la economía capitalista y una vez más la teoría del desarrollo produce históricamente una teoría del dualismo que ha sido criticado fuertemente pero creo que ya se está revitalizado y reconstituido y básicamente lo que pedimos es o decimos es que las personas que alguien que viva en África no les puedo decir exactamente en dónde pero creo que gente que vive en el sur de México tienen diferentes características culturales lo que hace muy difícil que funcionen como individuos como individuos capaces de tener o de operar libremente y ellos se ven a sí mismos como o que tienen responsabilidades colectivas instituciones que hacen imposibles que pongan un negocio y que los hagan más ricos que otras personas y tenemos también personas que están que ya tienen una dependencia con el Estado y asumen que el Estado les va a dar todo y que por lo tanto no tienen esas ideas o capacidades para poner o establecer su propio negocio y así que donde tenemos dualismo económico y social y tenemos una tendencia de los mercados para intensificar la inequidad entonces simplemente si decimos que nos vamos a olvidar de todas esas perspectivas de las teorías del desarrollo anteriores que tenían sobre igualdad de mercados o generar igualdad por los mercados y de los bloqueos para reconstruir las sociedades y cambios institucionales y nada más dejar que el mercado opere si hacemos eso terminamos con las situaciones que tenemos bueno en Johannesburg donde por ejemplo tuve que pasar tres puertas o tres puntos de revisión y tenemos circuitos de televisión en mi apartamento en mi departamento ¿por qué? porque en Johannesburg tenemos un grupo de gentes con capacidades y las gentes en la periferia tienen pistolas entonces tenemos ahí un problema muy fuerte de integración social así que ¿qué hacemos? bueno eso si sabemos cuál es el tiempo bueno de hecho ya no tengo mucho tiempo ya de hecho yo creo que ya me pasé ¿qué otras soluciones? bueno las teorías de desarrollo tienen soluciones que nos permiten romper los problemas o solucionar los problemas asociados con las teorías de desarrollo estatal anteriores y la respuesta es no puedo garantizar que este sea el caso pero puedo especificar lo que parece ser seguro o condiciones seguras que necesitan ser resueltas y vamos a encontrar soluciones que puedan funcionar estoy poniendo esto a países intermedios estoy diciendo esto acerca de países intermedios estoy diciendo que esto sería algo que a mí me gustaría decir que me gustaría ajustar y discutir con ustedes en términos de las cosas que a ustedes les gustaría desarrollar ¿cuáles otras proposiciones básicas han salido? bueno primero y antes que nada tenemos que reconocer la necesidad del control colectivo sobre los mercados que sistemáticamente van a redistribuir los recursos de los fuertes a los débiles para generar inclusión social e inclusión económica tenemos que tener controles de mercado por eso mi eslogan es el mercado debe convertirse en el sirviente de la sociedad y no al revés si permitimos que el mercado sea el controlador nos enfrentamos a las tendencias a la inequidad pero debemos tener mercados porque si tratamos de de establecer control monopolio de monopolio y de hecho los mercados y acepto la mayoría de los argumentos que los teóricos neoclásicos tienen pero porque tenemos que tener mercados para generar la eficiencia pero el problema es y eso creo que era la debilidad principal del del leninismo que asumían que si abrías los mercados todos estarían mejor y lo que vimos fueron formas de inequidad en la unión soviética que por eso millones de gente vivían en las en las calles en Europa en los ochentas al final desde los ochentas así que tenemos que aceptar que los mercados son mecanismos útiles pero tenemos que mantener esos mercados bajo control y encontrar formas de utilizar el poder colectivo para apoyar y subsidiar esas personas que están débiles en el mercado para eliminar estas tendencias a un desarrollo inequitativo esto significa que tenemos que desarrollar ese es mi próximo punto una una respuesta pluralista institucional para desarrollo o detener la crisis así que bueno la estructura antes no era pluralista era estatal era había nada más una solución solución de un solo tipo porque sustituíamos o sustituimos el mercado del estado lo que tenemos que reconocer es que tenemos que tener el poder estatal para reorganizar los mercados y para reubicar el dinero ¿por qué? porque el estado tiene el poder el poder les dice voy a tomar 30, 40 o 50% de tus ingresos cada año y si objetas te pongo en prisión si no pagas tus impuestas bueno te llevan la prisión si no pagas tus impuestos si no tienes el estado si desaparece el estado no habrá manera de forzarte a hacer eso si todos nosotros en el sector de economía alta lo que tienes que hacer es donar a caridad para ayudar a los pobres ¿cuántos de nosotros? bueno yo creo que si damos 1% de nuestro de nuestro de nuestro ingreso de hecho eso es lo que los países ricos dan a los países con países pobres y si tuvieras o si dieras más podríamos mejorar más el nivel de los pobres segundamente sí debemos permitir que los mercados operen pero debemos hacer que operen en manera de manera que al intervenir en ellos fortalezca las microempresas y las empresas pequeñas básicamente lo que necesitamos es más estrategias de microempresas la solución más crítica es el movimiento de microempresas que creo que está creciendo dinámicamente en otros países pero eso es lo que tenemos que hacer tenemos que hacernos preguntas de cómo podemos crear nuevas pequeñas empresas que nos permitan incluir a las personas pobres que viven en la periferia en el sur de México cómo pueden establecer estilos de vida que tengan un estilo de vida decente y esas cosas y asociado con eso también podemos mostrar y tendré que darles otro para hablar de otro punto de vista para hablar que también necesitamos un sector de solidaridad mañana les voy a hablar un poquito de esto de la organización de tercer sector de solidaridad y podemos ver que este sector también es crítico es súper importante en términos de proveer servicios en términos de las organizaciones no gubernamentales pero tenemos que ver más las organizaciones la organización básica es la familia la familia es una organización cívica es una organización de tercer sector no opera en el estado y no opera en bases de ganancias así que al fortalecer la familia encontrar maneras en que los negocios de la familia puedan mejorar es algo que podemos es un problema al que podemos dirigirnos pero también es para crear la responsabilidad cívica porque es la base de los movimientos sociales más importantes y de los partidos sociales más importantes que también operan en los partidos políticos que también operan en el tercer sector que son esenciales para movernos de una situación en donde tenemos estados que no toman la responsabilidad al tipo de estados que emergieron de violencia por ejemplo en Europa que emergieron como democracia real simplemente darles el voto a las personas no genera la democracia porque si la gente nada más vota y no tiene una organización efectiva estos votos pueden ser manipulados por los líderes políticos esto es lo que pasó en África en los 90 que tuvimos las elecciones todo el mundo sabía que había corrupción y ahora tienen derechos para pedir explicaciones pero bueno estas elecciones están controladas porque no existe unos movimientos sociales cívicos que aseguren que el estado se haga responsable de ciertas cosas y el punto final al que me dirigiré es que tenemos que tratar al dualismo eso es la existencia de las estructuras premodernas no nada más para resolver problemas sino también como una oportunidad potencial porque los tiempos de solidaridad que son creados en las sociedades tradicionales no solo bloquean el desarrollo sino que también crean la posibilidad para permitir que estas personas sobrevivan efectivamente para crear cohesión social para crear disciplinas sociales y a pesar de que pueden bloquear el individualismo y avances individualistas en el proceso social si lo que vamos si vamos a encontrar problemas que no van destruir estas culturas y crear soluciones sociales tenemos que reconocer que estos valores tradicionales tienen que ser hasta cierto grado si no mantenidos sino más bien no cambiados pero la reestructura en forma progresista tiene que estar involucrada en una sociedad plural y eso sí al final eso para mí es el asunto más problemático pero también el reto más importante para todos muchas gracias bueno now if you have any question if that's okay pedirle al doctor Brett que comente sobre ellas entiendo que por ahí hay un micrófono les pediría que hablaran al micrófono para que se pueda hacer la traducción de su pregunta al doctor Brett pues les paso el el micro entonces si tenemos un micrófono ah ok ah ahí está good morning my name is Carlos Chavez I work here in colegio mexiquense and I wonder one aspect of your central hypothesis which is I understand the pre inequality situation iniquidad previa y las condiciones previas de inequidad en países como México India y Sudáfrica mi pregunta es en términos de un punto de vista político especialmente en México podría usted considerar otro aspecto para complementar su hipótesis que podría ser la corrupción el aspecto de la corrupción quiero decir en México hemos tenido un proceso muy largo de transformación estructural y uno de los problemas es que la liberalización del mercado no estuvo tan abierta y no estuvo tan amplia como en otros países por ejemplo en México en el sector de telecomunicaciones ahora sufrimos un monopolio privado entonces esta economía privada no está trabajando tan abierto eso podría ser otro problema principal de su hipótesis principal buenas tardes felicitaciones por el profesor por su lectura gracias usted comenta algo que es de gran importancia para explicar un poco el orden mundial y habla de la debilidad de los estados posteriormente menciona que una manera de enfrentar los problemas que ahora tiene la economía global especialmente en los países como México es justamente la capacidad de respuesta política de estos estados y aquí yo me preguntaría si eso no nos llevaría a algo así como que es primero el huevo o la gallina en el sentido de que si la fortaleza de los estados produce una capacidad política de respuesta para enfrentar los problemas o es la capacidad política de responder a esos problemas lo que le da fortaleza a esos estados porque pareciera que en el caso de México nos encontramos ante una parálisis en donde no tenemos una gran capacidad de respuesta para enfrentar los problemas de nuestra economía y porque a lo mejor tenemos un estado débil o será al revés de que tenemos un estado débil porque no tenemos una gran capacidad de respuesta política respondo en parte porque creo que ambas preguntas están importantes o son importantes y centrales voy a ver voy a decirles por qué sonreí con la última porque en la última conferencia que fui describí la teoría del huevo y la gallina el problema del desarrollo es un problema de gallina o huevo así que podemos tener un estado de desarrollo en una sociedad de desarrollo y sólo podemos encontrarlo o pasar de un estado de bajo desarrollo a un estado desarrollado así que bueno tenemos el problema del huevo y la gallina porque no podemos tener la gallina antes de tener el huevo y no podemos tener el huevo si no tenemos la gallina así que bueno puedo darles una solución muy fácil a esto porque argumentaría que eso es más o menos desde hace 25 mil años de mover a la o de pasar a la revolución capitalista y bueno creo que es una manera en la que los mexicanos se pueden transformar o ir hacia donde quieren ir ambas preguntas tienen un efecto o se dirigen hacia lo mismo y lo que es un bueno que a lo mejor me faltó mencionar en mi presentación ambas la estática estatal y todos los 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 mercados necesitan un estado fuerte necesitamos tener un un estado fuerte para para cambiar de estructuralismo a la teoría de desarrollo pero el problema más difícil de todos es que tener un estado que pueda hacer la transición de estados bajo desarrollo a estados en desarrollo porque eso es lo más difícil porque el estado no está haciendo no sólo como en Inglaterra está utilizando el sistema como está sino que hay algo que que obvian en un estado como este no podemos permitir que sigan como han estado tenemos que transformarlos así que siempre terminamos con contradicciones estas son contradicciones reales y las contradicciones que ambos han encontrado es una de las contradicciones centrales tienen que tener un estado fuerte antes de que tengan una transición de desarrollo y solamente puedes tener un país un estado fuerte cuando resuelves muchos de los problemas como tener una sociedad civil responsable y no puedo darles alguna respuesta teórica para esto sólo respuestas que puedo darles son prácticas no teóricas y estas respuestas prácticas tienen que ver con la necesidad de buscar o de ver cuáles son los prerequisitos para tener un estado fuerte y para todos nosotros en nuestras capacidades individuales y colectivas a involucrarnos para tratar de resolver esos problemas porque hay corrupción en el estado mexicano bueno probablemente porque México tiene un sistema democrático débil porque tiene un sistema débil México bueno como lo entiendo y una vez más la historia de México no sé no conozco mucho de México porque creo que tienen tuvieron un control estatal porque 70 años eso de hecho controló la sociedad civil por un tiempo y por esto creó un contexto en el que el usar si utilizas el estructuralismo terminas con incentivos perversos sistemáticas porque lo que genera son rentas lo que hace el control monopólico es que o de monopolio lo que hace es que la sociedad busque esas rentas así que bueno básicamente lo que quería la sociedad o lo que hizo la sociedad es que creó una sociedad en la que el estado tenía control de monopolio y ese poder creó la búsqueda de rentas o dinero y paradójicamente cuando vas a privatizar o a meter en el estado todavía el estado tiene las rentas de monopolio ¿por qué? porque el estado todavía tiene el poder de cobrarles al monopolio así que ¿cuánto vale ese monopolio? no sé si si esa gente piensa ¿cuánto pagaré de comisión a la persona que hace esa decisión para ganar ese contrato o ganar la licitación? y estamos hablando de millones y millones así que bueno es ¿dónde tienes el control del monopolio? ¿y dónde tienes un estado que no toma responsabilidad? así que bueno básicamente hay dos soluciones uno es quitar el monopolio o poder del monopolio y eso es lo que la la persona bueno el neoliberalismo político está porque por ejemplo en Inglaterra nacionalizamos las telecomunicaciones pero básicamente hubo un proceso corrupto y ese proceso corrupto es que no no les no podían transmitir si no había una aceptación del gobierno pero lo que hicimos fue hicimos una comisión que determinó si estaba o no propiamente desarrollado pero bueno no había competencia entonces con diferentes proveedores así que tienes básicamente dos soluciones o una solución es uno eliminar la posibilidad de corrupción para eliminar las rentas y la segunda solución es tener democracia efectiva es tener los no sé periódicos que expongan la corrupción que tengan movimientos políticos que expongan la corrupción para que bueno que sepamos que el partido que está siendo corrupto pierda la próxima elección esa es una solución mucho más efectiva lo que podríamos llamar la ruta larga así que tenemos que cambiar estos políticos y cada cinco años vas a tener la 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 oportunidad de de cambiarlos y la la ruta corta es quitar las rentas o la corrupción y bueno en Uganda por ejemplo quitaron el monopolio del café y se lo dieron para permitir que todos que todos nos involucraron y bueno el mercado del café colapsó en dos años desapareció y el precio subió dramáticamente y no necesitaron una intervención política porque el mercado resolvió ese problema así que tenemos dos tipos de soluciones a su problema la primera es que tenemos que ver o buscar diferentes formas como dirigirnos a diferentes asuntos o problemas en el monopolio de la telecomunicación y la segunda responsabilidad es encontrar las formas de construir responsabilidad política y no solo es una cuestión de operar en niveles de partido político por ejemplo estoy yo en el partido del trabajo y estoy involucrado en él y les doy consejos cada mes voy a una junta local y les digo a 10 personas y bueno les convenzo voy toco puertas convenzo a la gente que vote por mi partido y tiene que ser algo que toda la gente hagan cuántas gentes que viven en el sur de México están políticamente involucradas en los ranchos o en los partidos políticos porque no están involucradas esas son las personas que tienen que estar involucradas en términos de mensajes he hablado mucho de las personas hablando en el no en el tercer sector sino en las zonas marginales son objetos y no agentes y son objetos de política porque no tienen voz así que lo que tenemos que hacer es encontrar maneras de darles voz y crear organizaciones políticas por las que su voz se escuche y no solo eso sino también puedan hacer o puedan ejercer poder ¿cuántos de ellos están involucrados en movimientos sociales y políticos? ¿cuántos de ellos saben qué están haciendo sus representantes sociales o sus representantes políticos? ¿cuántos periodistas se leen en estas áreas marginales que les dicen a estas personas no sé de la corrupción que el gobierno está haciendo en las telecomunicaciones ¿se conoce eso? ¿se sabe? ¿por qué no lo saben? por eso tal vez lo que deberían hacer ustedes es ayudarles a conocer estas áreas estos son los tipos de problemas que tenemos que resolver cuando tenemos la noción que de alguna manera lo que creamos es un un partido de izquierda partido comunista o partido socialdemócrata pero bueno se apropian la noción del desarrollo y llega al poder y lo ayuda a la gente no la teoría del desarrollo es descentralizar y crear maneras en las que la gente viva de esa manera esas personas no pueden nada más decirles llegar y decirles tienes que hacer esto darle los votos no hace mucho por ellos porque este es un proceso que requiere la relación entre los pobres y lo que Grantship llama los intelectuales técnicos esas personas no son ignorantes y no son estúpidas y no ignorantes de hecho son extremadamente capaces de entender sus propios problemas dentro de sus propios contextos tienen lo que Gramsci llama los intelectuales orgánicos que básicamente constituyen la forma en que entienden su propia situación y cómo se relacionan pero bueno esos intelectuales orgánicos operan bajo o con ciertas limitaciones lo que Gramsci dice es que si quieres tener movilización de la clase subordinada también tienen que tener acceso a los a los intelectuales técnicos y estos son los que están sentados en este en este salón porque en los términos de Grantship es una persona o intelectuales que entienden el problema a nivel global y entienden al nivel de los de la comprensión más global que tienen experiencia en otras palabras y es crear esa unión entre su experiencia y al intelectual orgánico de acuerdo a los requerimientos de esta sociedad y incluirlos en este en esta economía política del país y este es el problema típico y esto bueno es la respuesta al problema del huevo y la gallina y vamos a estar críos no va a pasar en un año una semana o en cinco en un año en cinco años es un proceso a largo plazo y tú tomó cien años en la historia de Inglaterra para pasar de ser un objeto de la historia a pasar a ser sujetos de la historia y esto tomó muchos procesos de los procesos de los que estoy hablando y requiere experiencia técnica una clase trabajadora de Inglaterra tenían seminarios de estudio donde sentaban y leían los principios de la economía política en institutos de educación política porque sabían que tenían que entender al sistema completo para ser capaces de intervenir y sólo eso pasó y sólo hasta el final del siglo XIX ellos establecieron su propio partido político y a la mitad del siglo XIX pusieron sus sindicatos y en el 91 solamente ese partido ganó y aún así no ayudó por uno o dos años para los problemas hasta 1945 se constituyó un partido en un sentido que dirías que representaba los los asuntos de la clase trabajadora así que bueno es una lucha constante y larga pero claro estas luchas tienen que comenzar con la visión correcta pero también en un sentido tienen que ser llevados en el día a día al resolver problemas locales pequeños y eso tiene que ser de manera que sea consistente con ese problema más más grande y estas dos cosas tienen que ser tienen que mantenerse juntas no les prometo ninguna solución corta o fácil pero creo que ese es un buen principio perdón por tardarme tanto tomar tanto tiempo pero como decía creo que son esto fue un vacío en mi en mi presentación y bueno ustedes lo lo resolvieron o lo lo encontraron gracias pensé que tenía que responder bueno thank you very much for doctor brett we are told that terminarnos no sé podemos extendernos un poco más presidente ok perfecto ya tenemos autorización that's power before well thank you for putting back the issue for darnos otra vez un punto de vista de la teoría del desarrollo una vez en la discusión porque las teorías las economías en desarrollo no solo tenían las crisis en los ochentas que creo que estas economías ya pasaron esas crisis lo que veo ahora es de hecho el centro de nuevas economías en desarrollo que usted y otros están tratando de reconstruir pero de una forma muy refrescante visto hacia atrás es posible de ver que la economía en desarrollo era una teoría muy reduccionista que de hecho su centro era la intervención del estado en la economía y nada más quiero decir toda la idea la idea el gran plan es que el estado era el traductor al mismo tiempo el practicante y ahora tenemos una nueva economía en desarrollo que se enfoca bueno no relacionada con la estrategia del desarrollo sino con acción descentralizante entre los mercados el estado las capacidades las reglas así que el problema es un problema de ambiente ambientes que quieren desarrollarse como pueden convergir diferentes caminos de estos estados que quieren desarrollarse de mi punto de vista creo que uno de los problemas centrales es el nexo entre las reformas del mercado y el incremento de las capacidades del estado dentro de la sociedad de nivel local como como usted lo mencionó la familia es la primera organización también pequeños negocios maestros organizaciones oficiales si las reformas del mercado no no promueven el incremento de las capacidades organizacionales en la sociedad estamos perdidos definitivamente siempre debe de haber el sector pequeño de beneficiar de las reformas del mercado así que la pregunta es ¿cómo? ¿cómo garantizar o cómo promover el incremento de las capacidades organizacionales el equipo social técnico cultural que pueda crear un puente entre las reformas de mercado y el otro nivel de las hacer que ocurran cambios para que una sociedad estructuralmente desequilibrada, desigual, injusta, pueda replantear su modelo de desarrollo sumando nuevas formas de hacer política y sumando formas diferentes de hacer economía, cuando todo indica que están dadas las condiciones para que eso no ocurra. Es decir, hay que romper un círculo vicioso con esta idea del huevo y la gallina, en efecto. Yo no encuentro en este momento, a nivel muy, podría ser un tanto pedestre, sino el reconocer que tenemos que volver a cierto pensamiento teórico y recuperar la práctica teórica. La perspectiva de pensar y reflexionar desde los diferentes espacios que normalmente no están en el mercado y tampoco están en el Estado, y por lo tanto no nos queda otro más que en la sociedad. Y el espacio de los intelectuales, el espacio de los académicos puede ser particularmente benéfico en este sentido. Entonces, pensar y reflexionar desde la realidad para que, en efecto, llevar la teoría, la técnica, la información al debate público. Pero esto implica necesariamente que los grupos sociales, los liderazgos, los intelectuales y otros actores, tienen primero que crear una agenda clara. Coincido, no hay más remedio. Y segundo, tienen que crear las condiciones para salir de los espacios cerrados en los que normalmente estamos, para promover este debate público. Creo que esto implica entonces que probablemente los caminos para alcanzar o para empezar a pavimentar un camino de una democracia más efectiva, de que den cuenta de lo que hacen y cómo gastan los recursos públicos, los políticos, que se hagan más responsables los partidos políticos con relación a las necesidades de las regiones y de los grupos sociales, etc. No hay más que involucrar a la sociedad en la política. Entonces, creo que el camino, me parece, es el involucramiento creciente de las organizaciones de la sociedad haciendo política, involucrándose con los medios de comunicación, generando debate público como un camino alternativo, cuando en este país en concreto todavía está muy difícil que desde la política formal, desde los partidos, se pueda lograr lo que usted comentaba y que me parece que es absolutamente cierto. No puede haber una economía fuerte si no hay un Estado fuerte. Y yo agregaría, si no hay una sociedad fuerte organizada. Entonces, el comentario, me gustaría escuchar su punto de vista, particularmente sobre la perspectiva de hacer política desde la sociedad y la construcción de agendas que tengan que ver con este proceso. ¿Alguien más? Bueno, bueno, si no hay nadie más, yo solo quiero hacer cuatro notas sobre mis propias conclusiones. Solo quiero hacer cuatro notas sobre mis propias conclusiones. La primera es una conclusión un tanto teórica, doctor Brett, y yo quisiera saber si nos está hablando del final de la historia en términos de la discusión ideológica entre izquierda y derecha en el desarrollo. Porque al final la propuesta de ser pragmáticos en la atención a la pobreza podría verse desde esa perspectiva. La segunda es, me parece que es una propuesta individual, que a muchos nos consta, el doctor Brett realmente vive, que es la acción individual, el compromiso político y social de cada uno de los ciudadanos en términos de manifestar su opinión frente a los problemas políticos y sociales. El tercero es la rendición de cuentas como involucramiento cívico. Y eso me parece que es un punto de lo más interesante. Y al final, me parece que después de esta plática a mucha gente le va a quedar claro que el doctor Brett no es parte de la New Right o de esta nueva derecha como algún texto del Colegio de México comentó en algún momento. Ni tampoco es así ideológicamente sin bandera, sino que es comprometido del labor movement. Pero me preocupa que ahora alguien pueda pensar que es un fucuyamista. Y entonces sí me gustaría que comentara un poco sobre eso. Ok. Ok, cinco minutos. Cinco minutos. Para resolver todos estos problemas. Bueno, el futuro de la economía. El futuro de la acción política en México. Y el futuro de los estudios de desarrollo. Bueno, tengo 71 años. He hecho esto por 50. Así que probablemente pueda hacerlo en cinco minutos. Pero probablemente me va a llevar 10 minutos. Déjenme empezar con el problema de la economía en desarrollo. De hecho, sí, 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 la economía en desarrollo desaparece en el sentido de lo que de Balao llama economistas diferentes que es la economía de más bien descentralización. Y desapareció porque tenía una agenda política muy particular que era proporcionar lo racional de un estado intervencionista. Y cuando los estados intervencionistas desaparecieron en los 70, al final de los 70, que señaló el final de la era en una forma dramática. Que era tirar los muros que les decía. ¿Existe alguna economía en desarrollo, de desarrollo? Desafortunadamente no creo que exista. Mis colegas en la Escuela de Londres. Aunque han expuesto su oposición, uno de ellos me dijo, no hace mucho, que de hecho estaba más o menos en el rango 6 del mundo. Porque ellos tienen un sistema de rango muy similar al de tenis. Pero bueno, él dijo que era el sexto en el mundo. Y cuando hablé sobre, no sé, creo que estén haciendo la economía como yo la entiendo. Yo la entiendo, la economía como los sistemas pueden desarrollarse o desarrollar capacidades productivas más efectivamente. Lo que creo que están enseñando como economía es lo que yo describiría como evaluación de post-proyectos. Lo que están haciendo las economías, están utilizando teorías de análisis complejas para evaluar los proyectos. Este hombre que es uno de los 10 economistas más famosos del mundo, dijo un comentario de cómo funcionaba la democratización en India. y cómo esta reduciría la hambruna. Y también escribió sobre cómo funciona el trabajo cooperativo. Y tuvimos discusiones muy complejas sobre las ecuaciones para ver si estaba midiéndolo de la manera correcta. Y eso parece ser lo que está haciendo la economía. Y hablo con personas, no sé, en el banco. Y eso es lo que muchos están haciendo. La razón por la que no pienso que haya una nueva economía en desarrollo es precisamente lo que, bueno, ustedes pusieron, la pregunta que hicieron para los economistas. ¿Cómo desarrollar una economía? Y mi punto de análisis fue que podemos hacer esto únicamente de forma efectiva a través de un enfoque interdisciplinario para ver qué es una economía política social. Y, bueno, eso me lleva a la segunda pregunta de esta ronda. Y es esencialmente el segundo aspecto de esta pregunta. Porque podemos únicamente tener mercados viables si están manejados por un Estado regulatorio efectivo. Y podemos tener únicamente un Estado regulatorio efectivo si todo, de todo lo que usted mencionó, de cuáles son las precondiciones de nuestras sociedades. Así que, por eso, soy un economista en desarrollo. No soy un economista. De hecho, no me llamo, no me dirijo a mí mismo como un economista político. Porque eso es un poquito más del sector social. Así que, bueno, por eso creo que los economistas se enfrentan a un problema muy serio en términos de ser capaces de entregar algo. Como mientras que el análisis de post-proyecto es muy importante. Sí debemos saber si invertimos millones de dólares en un programa de solidaridad o otros programas, ya que eso genera otros problemas. No estoy tratando de decir que no seamos capaces de hacer eso sofisticadamente. Pero no tiene que ver con ese problema mayor, porque eso ya viene después del efecto. Esto es medir lo que ya ha pasado después de que ya está hecho. Y lo que, la pregunta que yo me hago es, ¿qué deberíamos hacer en primer lugar? Y este problema genera más problemas. Para regresar al punto que estabas haciendo, yo no creo que tenga una respuesta a eso, porque parece que, bueno, ustedes están desarrollando muchas de las cosas que yo estaba mencionando. Lo que necesitamos en la sociedad civil es la capacidad para entregar cuando necesitamos nosotros información, porque la democracia depende de la información y por eso tenemos medios de comunicación en desarrollo. Tenemos también lo que llamamos grupos de interés. Necesitamos organizar sociedades que representen intereses de la sociedad. Y necesitamos partidos políticos que compitan por el poder, pero que dependan de los grupos de interés para que ambos obtengan la información que necesitan, pero también para ser capaces de obtener el apoyo que necesitan. Lo único que cambiaría un poquito es decir que los intelectuales relevantes parece que no solo operan en el sector tercero, en el tercer sector, creo que tienen que operar en todos los otros sectores, porque el punto crítico de cualquier régimen que está tratando de desarrollarse es el tener acceso a una teoría política, una agenda de políticas y por eso hay gobierno, por eso utilizan asesores y por eso los intelectuales juegan un papel muy importante en todos los sectores y deben hacerlo porque proveen la información, dan la información, hacen las críticas y crean la agenda a seguir. Por eso creo que es más importante ser un intelectual que un político, porque Keynes una vez lo dijo, cualquier hombre práctico que piense que es actuando de forma pragmática está siendo el esclavo de una teoría, pero bueno, esa es la visión del mundo que crea estos cuadros y por eso tenemos un rol muy importante que jugar. Y de hecho, si eso me lleva al punto de Alejandro, estoy de hecho diciendo que el pluralismo significa que hay una agenda abierta y que tenemos que responder pragmáticamente a esa. ¿Hay algún rol de la teoría aquí? Bueno, mi argumento es que los teóricos sí juegan un papel crucial. Bueno, estoy pensando, o bueno, es lo primero que se me viene a la mente, pero vamos a ver a dónde va este papel o este rol. Primero, el modelo neoliberal ortodoxo, y voy a llamarlo neoliberal, y el modelo pluralista neoliberal de un tipo de sociedad que constituye sus prácticas en términos de entregar al mundo, ese modelo ortodoxo que se llama el consenso post-Washington, parece que representa algo que es muy importante para todos nosotros, porque está construido alrededor de la noción de maximizar la libertad del individuo, maximizar la capacidad económica y el producto económico, productividad económica, y maximizando lo que nosotros llamamos interdependencia económica. Eso parece ser una característica dominante de los sistemas globales, y todos están siendo interdependientes globalmente, pero todos en las bases de oportunidades o opciones libres, y lo estamos haciendo en un contexto en donde los mercados han producido las formas más eficientes para producir aeroplanos, aeropuertos, no sé, y transportarnos de un lado a otro con el máximo confort y en el menor tiempo, y en el sentido, bueno, ese es el fin de ese camino. Y todas las cosas que hacemos cuando respondemos pragmáticamente a una crisis o dirigidos hacia una agenda, dudo que ninguno de ustedes quiera ir a la sociedad y reconstituir el Estado o una parte del Estado basados en el final de la democracia. Las cosas que van a hacer pragmáticamente en el nivel local es, no sé, fortalecer la capacidad de la sociedad. Surge de la necesidad de que tenemos ese modelo, que es el mejor modelo práctico. Así que, bueno, esa es una cosa que debemos empezar, que los teóricos tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que traer o llevar a la gente que no tiene acceso a ese modelo. La razón por la que estamos desarrollando esto es muy demandante intelectualmente en un país avanzado, es que también debemos entender la relación contradictoria entre ese modelo y lo que la gente que ustedes están tratando de ayudar está haciendo, porque muchas veces lo que la gente hace está en contradicción con ese modelo. Pero no podemos decirles, bueno, qué cambio de comportamiento debe haber o cambia esto de comportamiento y vas a ser rico. No se puede, pero bueno, no puedes cambiarlo. Así es como viven, así es como son. Y si quieres ayudarlos, tienes que ser capaces de entender todas las diferencias entre esas cosas y entonces así vas a ser capaz de trabajar en ese campo. No sé si conocen al famoso antropólogo de lo que llama las tres columnas antropológicas. El antropólogo tiene que entender lo que el mundo desarrollado está llevando al sistema y también tenemos que entender cómo esas sociedades existentes y cuáles son las contradicciones entre lo que son y lo que está escrito. Pero tenemos que ver lo que está pasando. Lo que está pasando es la respuesta a la interacción de esas dos cosas. Y es en esa columna media que todos vivimos y que tenemos que operar. Y lo que la teoría nos dice es qué son estas dos cosas. Y también especifica que deberíamos estar capacitados para ir de uno a otro. Pero también nos dice que tenemos que entender las realidades de las situaciones particulares si vamos a ser capaces de operar efectivamente. No podemos ir con alguien y decirle debes dejar de hacer esto o aquello. O debes dejar de ser musulmán o algo y convertirte en un individuo libre. No puede hacer eso. Tenemos que encontrar maneras para crear alternativas. Pero bueno, del punto de vista de ser un intelectual, su trabajo no es simplemente sentarse y pensar en este edificio del siglo XVI, XV. ¿Cuál es? Así que bueno, tienen que pensar qué está pasando en este edificio hace muchos años y qué es diferente al mundo que viven ahora y cuál es su rol o su papel en eso. Y producir teorías acerca de esto porque bueno, claro, las teorías del desarrollo son teorías prescriptivas, son acerca del progreso. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra desarrollo, no le estoy dando una teoría del cambio, no tengo algo instantáneo. Estoy hablando de estudios de desarrollo, eso significa mejorar. Así que su trabajo es hacer las cosas mejor, que significa que las teorías de desarrollo prescriben. Por eso argumento que esto es una teoría de emancipación social. Y claro, si prescribe, tienen que probar que sí funciona. Y en el sentido tienen ustedes esa responsabilidad. No tienen que hacerlo ustedes. Tienen en un sentido que operar en el mundo y ver qué es lo que están haciendo y qué efecto van a tener en la gente. Tengo 100 alumnos al año ahorita trabajando y que están haciendo cosas muy pomposas en otras cosas. Y es mi responsabilidad directa, que ya están ahorita trabajando en organizaciones no gubernamentales, en el gobierno. Así que sí hay una relación necesaria entre la teoría y la práctica. Y mi punto final es, soy uno de izquierda o de derecha. Bueno, ya no soy tanto uno de izquierda. Me gustaría pensar que soy tampoco un nuevo derechista. Fui o me consideré en los noventas como por cinco o seis años, pero reconocí que básicamente si te deshaces de muchas de las cosas viejas, teníamos que llegar a una cosa social. Ahora soy un pluralista liberal, pero si les gustaría saber a dónde me gustaría estar en largo plazo, me gustaría pensar en un socialista, que quiero ser considerado como un socialista pluralista. ¿Y por qué socialista? Porque los socialistas ya se consideran muertos, es porque ahora la gente ya está hablando del socialismo del Estado. Y claro, Marx no era solamente un socialista, también era un socialista libertario o de libertad, que también tenía la idea de descentralizar al Estado, que tenía control de toda la economía. Y básicamente todavía acepto la proposición básica, que es que el desarrollo del capitalismo a largo plazo tiene que generar una revolución que les dé a todos la capacidad de tomar decisiones autónomas. Y lo que veo es, como un socialista libertario, es precisamente el desarrollo del sistema, un sistema plural, en donde tengamos la combinación de política democrática, una economía de mercado regulada y administrada, y una sociedad libre, en donde los individuos encuentran también soluciones por sí mismos, en términos de ver los juegos que juegan, para analizar a las personas con las que duermen, y todo tipo de cosas. Creo que aquellos que estamos o tenemos el privilegio de vivir en el centro, o bueno, nos estamos acercando a ello, nos estamos acercando a ello, pero bueno, esta visión está disponible para todos. No podemos decir que los problemas sean resueltos, porque mientras tengas gente que tenga que usar pistolas, o tengan que sobrevivir, o que tengan que hacer acciones ilegales para sobrevivir, mientras tengan esa inequidad en una sociedad liberal. Es algo en lo que debemos pensar para el futuro. Muchas gracias. Doctor Brett, que como nos ha precisado desde el inicio, no es la primera vez que nos acompaña, y sin duda tampoco será la última, él ha venido y seguirá viendo a este claustro, y seguramente reconocerá su evolución, como nosotros reconocemos en él, la evolución de su pensamiento y sus posiciones académicas y políticas. No podría ser más afortunado a este acto académico para iniciar nuestro año 22 de vida institucional, porque deseamos iniciar el nuevo ciclo, como nos corresponde, como una institución que piensa, que reflexiona, que debate, que acepta posturas de toda índole, si son rigurosas y respetuosamente planteadas. Y por eso es muy importante que personalidades del mundo académico internacional, como el doctor Brett, actores políticos importantes, y por supuesto, y antes que nada, nuestro propio claustro inician esta reflexión con el año que hoy institucionalmente hablando empieza. El doctor Brett nos ha honrado con una disertación tan lúcida, que acredita su oficio de muchos años de pensador, de escritor, de maestro. Lo ha hecho de una forma tan brillante, tan clara, que hasta quienes no dominamos ni su lengua ni su materia la hemos entendido y nos ha sembrado tantas dudas, tantas inquietudes, tantas posibles vetas de reflexión, que por eso estoy seguro que su invaluable aportación a nuestra vida académica no se queda aquí, continuará y nos permitirá seguirnos reuniendo en varias ocasiones. Muchas gracias, doctor Brett, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, por supuesto. Y continúa nuestro día académico con otra presentación, por cierto, muy relacionada con este tema, una evaluación de los últimos 25 años desde la gran crisis de 1982, rememorada por uno de sus actores principales, el licenciado Gilba Herzog, entonces secretario de Hacienda, y desde entonces un personaje político y académico también muy interesante y que también como el doctor Brett hoy nos honra con su presencia. Iniciamos, damos pie a un breve receso para continuar nuestras actividades académicas y a todos muchas gracias. 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 Gracias.